Hola, mi nombre es Oriol Borràs y te doy la bienvenida a este tercer vídeo de las ideas clave de la unidad 2 del MOOC sobre credenciales alternativas del Intef. En este vídeo veremos algunos de los proyectos más destacados que giran en torno a las credenciales alternativas, relacionados en concreto con los Open Budgets, insignias digitales que se rigen por un determinado estándar establecido. Los proyectos que veremos a continuación, junto con otras iniciativas de las que te dejaremos información en la unidad, se encargarán de ir definiendo y mejorando dichos estándares, a la vez que de emitir informes sobre las novedades y qué experiencias se están poniendo en práctica en diferentes lugares del planeta. Nos centraremos en dos de los proyectos con más presencia activa dentro de este movimiento, la Open Batch Network y la Batch Alliance. Empezaremos hablando de la Open Batch Network, fundada a partir del proyecto europeo Erasmus Plus a través de 7 socios principales y un octavo asociado, con un objetivo de desarrollar un ecosistema de credenciales basadas en el estándar abierto Open Batch dentro de Europa. La Open Batch Network ofrece soporte a cualquier persona u organización interesada en crear, emitir y obtener insignias dentro del territorio europeo. Sus principales objetivos son crear las condiciones para el reconocimiento de logros académicos. Abrir y facilitar el acceso sistemático al reconocimiento del aprendizaje tanto no formal como informal. Situar el reconocimiento del aprendizaje informal a la par del formal. Contribuir desde Europa en el movimiento Open Batch a nivel mundial. Para su fin se desarrollarán las siguientes actividades durante el período de 2015 hasta 2017. Promover el uso de Open Batch para el reconocimiento del aprendizaje. Desarrollar iniciativas sobre Open Batch a diferentes niveles, institucional, local, regional y nacional. Promover los Open Batch en el territorio europeo. Desarrollar prácticas innovadoras en aprendizaje y empleabilidad. Dar recomendaciones e implementar mejoras en la infraestructura, tecnologías y servicios de Open Batch. Participando de manera activa en toda la comunidad Open Batch y recopilando los diferentes proyectos relacionados con dicha comunidad. A través de su web podremos consultar y ampliar toda esta información, además de ofrecernos diversos espacios para noticias relacionadas, eventos y recursos. Dentro de estos recursos encontraremos publicaciones, herramientas, vídeos y una lista de emisores de insignias. La Batch Alliance es una red de organizaciones e individuos que trabajan juntos para construir y dar soporte a un ecosistema de insignias con el objeto de apertura e innovación. Está construida alrededor del movimiento Open Batch, iniciado por Mozilla y la fundación MacArthur, siguiendo un modelo de tipo constelación formado por grupos de trabajo. A partir de 2015 se centraron en redefinir y actualizar las especificaciones técnicas de los Open Batches con el fin de mejorar su compatibilidad y dar soporte al ecosistema emergente de insignias. Esta comunidad de emisores, receptores y consumidores realiza llamadas a propuestas y eventos especiales para así conectar con diferentes organizaciones y fomentar el movimiento Open Batch. Toda esta información está en su página web. Existen dos grupos de trabajo principales, uno enfocado en la infraestructura, que va desde su mantenimiento técnico a la administración del estándar en lo que se basan los Open Batches, y el otro grupo se centra en el ecosistema de Open Batches incluyendo todos los sectores implicados en el desarrollo e implementación de sistemas basados en insignias. Te animamos a que sigas profundizando en estos dos proyectos con la información que encontrarás en la plataforma del MOOC y hasta el siguiente vídeo.